buenos días a todos nuevamente bienvenidos a este su canal aquí sacando a pasear a nutella ella su paseo matinal vamos a lavarle sus patitas como siempre ya que ya se sube a los muebles a las camas también de paso estoy viendo estas plantitas preciosas aquí está esta peludita que ya procedemos a lavarle sus patas y su boca ella sabe lo que le toca después de pasear ya sabe que es lavarle sus patas miren este cielo como amaneció hoy día está precioso se ven los volcanes las montañas se ve lindísimo en la mañana porque de tarde ya hace una radiación muy fuerte se ven todos los volcanes esa es la montaña del pichincha ese cielo está despejadito muy pero muy lindo allá a lo lejos se ven los volcanes este este almuercito es muy fácil hoy día voy a hacer una comida súper rápida sencilla y económica en una insola de atún con papas arroz y unos maduritos entonces aquí estoy aplicando el tomate la cebolla y luego le encurto la cebolla pues para que se haga hice como una salsita con limón y sal y pimienta luego eso ya mezclo con él con las papas que están cocinadas picadas en cuadritos más o menos grandes y ya se mezcla y es una comida súper rápida muy muy rápida ahorita tengo que ir a comprar algo por eso estoy súper apurada gracias Gracias. Y se mezcla y ya está. Este almuerzo súper rápido, súper económico, muy rico y también pues alimento, ¿no? Lo acompañamos con unos maduros fritos o plátanos maduros fritos, porque a mí me encantan los maduros. Puedo comer todas las comidas con maduros porque me parecen muy ricos, dulcecita entre mis. Estos son unos maduros. La comida es muy rica, muy, muy rica. Todo el mundo le gusta, yo creo que sí. Con 5 dólares se hace esta comida Para 4 o 5 personas Este es el siguiente día Como siempre, después ya desayunar Toca limpiar el piso Aquí ya estamos en el supermercado Vamos a comprar para el almuerzo Y me encanta venir aquí Por las frutas y verduras que hay Pero aquí se encuentra de todo Allá están las frutas que uno ni conoce Esta es pitahaya Al lado están las Esta no sé qué es Allá hay mangos, granadillas Más acasito es reina Claudia Es impresionante Toda la cantidad de frutas que hay aquí Son unas papayitas que están un poco verdes Aquí están papayas grandes también Hay tomates de árbol Más papaya Sandías también Babacos Melones Piñas Qué rico Y esa área de allá son de legumbres Todo lo que cebollas, acelgas, tomates, ajos Aquí está mi fundita de ajo pelado Una de las cosas que no me gustan es pelar ajo Me parece que pierdo mucho tiempo Y me da ansiedad cuando pelo ajo Hay muchas clases de ajos Esa es más carita Pero es Tiene otro sabor muy rico No Más El No 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 Ir No No Como hoy voy a hacer una comida de sal consaltado, de pollo, de tallarín, necesito algunas verduritas. Esos pimientos que están por ahí están muy lindos. Cogí un pimiento amarillo. También voy a coger un espaguete. Miren la cantidad de descuento que hay aquí. Hay el 20, 23, 25% de descuento. Por eso vengo aquí. Me encantan los descuentos y la variedad y con descuento todavía. Esos fideítos de caracoles de colores. Qué ricos. Hay mucho descuento en la mayoría de los productos. Aquí ya llegando la calza, entonces procedo a hacer el almuerzo. Porque eso es lo que me corresponde. Si uno no come, pues no bebe. Entonces hacer el almuerzo. Como ya dije, voy a hacer una ensaladita. No, un tallarín saltado. Con pimiento, cebolla y el pollito, obviamente. Entonces aquí ya estoy picando el pimiento. ¡Gracias! 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 Aquí en una sartén ponemos aceitito. Y primero, primero vamos a cocinar. A cocinar el pollo. Esta vez yo compré, las presitas son de las pospiernas. No es pechuga porque queda el sabor mucho más rico. Entonces ahí tengo que esperar a que se haga bien para ponerle... Es un pollito como al estilo chino, con jengibre, con ajo. Se le pone salsa china. Bastante jengibre, eso sí. Un poquito de maicena. Después ya poco a poco se va poniendo las verduras que piqué. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces aquí está la preparación. Ya se coció aparte el espagueti y se lo mezclan. Entonces queda una comida muy deliciosa. Aparte también les quería contar sobre estos te que encontré en el comisariato. Me parecen demasiado buenos. De boldo hay unos relajantes que es toronjillo y valeriana y uno de hierba luisa. Este boldo me pareció increíble. Es más para las personas que sufren del hígado. Y la cúrcuma que es un antioxidante y es para el sistema inmunológico demasiado bueno. Además de eso tiene otros ingredientes también. Ahí están las bolsitas que vienen individuales, así bien bonitas. Es como otra línea que ha sacado este tipo de té. Me parecieron muy muy buenos. Ahí dicen, miren, hepático. Y sabor a piña como para bajar un poquito el sabor a cúrcuma. Vemos que la cúrcuma y el boldo no tienen sabor agradable. Tiene tomillo, tiene cardomariano. Y son muy buenos. También hay antioxidantes, hay defensas y de digestivo. Este es de hepático. Voy a ver si voy a... Cuando la próxima vez que vaya, voy a conseguir uno para las defensas. Boldo y cúrcuma. Buena combinación. Y este relajante que es de toronjil y valeriana. Ya que últimamente estamos... Bueno, yo estoy padeciendo de insomnio. Entonces, tomando una tacita de té de toronjil y valeriana unos minutitos antes ya. Casi casi que estoy en la cama. Hace un efecto. Hace un efecto relajante. Y este yerba luisa me parece un sabor muy rico. Sabe a pura, pura hierba luisa. Se los recomiendo. A mí me encantan mucho los tecitos y son 100% naturales, obviamente. No tienen aditivos, ni preservantes, ni conservantes. Y esto ha sido todo por hoy. Un día de mucho trabajo aquí en casa. Entonces, ya es hora de irse a dormir. Mi camita siempre está la Nutella esperando. Como siempre. Ella es la primera que está allí. Adiós.